Señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marilina Badin. Mirá, yo hace cuatro días que estoy sin luz. Tengo una droga biológica que necesita cadena de frío. Cada inyección vale dos millones de pesos. Me la da la prepaga, pero si la droga se vence, la prepaga no me la va a reponer. Tengo a mi marido que tiene una disminución visual. La verdad que en estas condiciones no se puede seguir. Estamos sin agua. Nosotros pagamos seis servicios. No estamos colgados. Entonces no puede ser que las personas que pagamos el servicio tenemos que estar peripeciando esta situación indigna que no se la deseo a nadie. Nadie se responsabiliza. ¿Qué hiciste con tu droga? La droga la tuve que mandar ayer en la casa de un amigo de Ramos Mejía que por ahora tiene luz. Porque parece que el beneficio de la luz se ha convertido, no sé, en una salvación. Y uno paga la luz. ¿Y ahora cómo siguen estos días? ¿Están esperando que vuelva el servicio? Estamos esperando. Me cansé de hacer reclamos en el ENRE. ¿Te respondían? ¿No te respondían? Hoy me fui a la mañana de sur. También me querían sacar con la policía por reclamar sencillamente lo que me corresponde. que no estoy pidiendo que me regalen el servicio porque este mes pagué 10.500 pesos. Tengo la boleta acá y estoy hace cuatro días sin luz. Quiero saber quién se va a responsabilizar de los días que estoy sin luz. ¿Quién me lo va a descontar de la boleta? ¿Cómo te llamás? Me llamo Marilina Anabel Abadín y soy una trabajadora que lucha y confía en esta Argentina. Pero así da asco. Esto da asco.